Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 18, Tour de Francia 2013, GAP Alpe d'Huez, 168,0 kilómetros, jeje, bueno, ahí estáis viendo el perfil, no hace falta que diga nada, ¿verdad? Etapón, 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 señores, nuestra primera etapa con el mallota amarillo recién conquistado, exhibición espectacular, Alberto Contador era crono, recuperando muy buena ya, bueno, pero ya es normal, ya la paliza que llevamos encima, pero bueno, aguanta el 96 en forma, que es lo que me importa, y mira Miquel Nieves sigue subiendo, jodido, pues te vamos a necesitar Miquel, ¿eh? Porque seguramente te necesitemos para controlar la carrera al final, tío, vas a tener que luchar por el equipo como sea, a ver, tengo que estar atentito, yo creo que voy a poner a Churruca y a Vaz con Alberto, y a los otros tres a tirar, yo creo que sí que va a ser la estrategia, tenemos que controlar esto, ¿eh? Va a estar difícil, vamos a por ello Venga, que esto empieza, nueva estrategia, ¿eh? Nueva estrategia, ahora tenemos a Contador en el uno, con Astarloza, Kreuziger, Nieves el tres, Sagan el cuatro de momento libre, pero va a tirar, va a tirar, y el grupito de estos cinco chavalitos, eh, el cinco, que son los que se tienen que encargar de tirar del equipo Vamos, Alberto, relájate, que bien te sienta el amarillo, madre mía, que cosa más bonita, por Dios, que cosa más bonita Venga, Sky, descansa un poquito, tío, claro, da igual, da igual, déjales, me da igual, me da absolutamente igual Churruca, tú también descansa, joder, es que justo empieza la etapa hacia arriba, macho Mira, lo intentan con Richie Porte, pero va, Richie Porte me preocupa cero y menos Está a 33 minutos, nada, nada, no hay nadie que me preocupe de momento Marquitos, descálsame aquí un segundito, espérate a que suba todo tu equipo, tío Si no, Mikel y estos, joder, Kreuziger, mírale, Kreuziger de los cojones, vamos, sube para arriba, hijo mío Siempre igual este tipo, eh, de verdad, que hay desesperación, macho A ver, a ver, Mikel, relájate, que me escapas Bueno, venga, pues quédate ahí, quédate ahí, claro que sí Que te lleven si quieren Que te lleven si quieren Vamos, Marquitos, tú aquí a descansar ¿Quién falta por subir? El tipo de siempre, tío ¿Quién falta por subir? El tipo de siempre Es que tenemos a todo el equipo aquí arriba Salvo el hombre este Nada, pues nada, venga, poneros a tirar Porque aquí esto se está poniendo todo el mundo a A animarse Y esto no puede ser Hay que tener esto controladito porque si no Nos hacen la 3 de 14 Bueno, ya está aquí este hombre Menos mal, menos mal, hombre, menos mal Quédate por aquí ya tranquilamente, anda Ya era hora, Roman, ya era hora, tío Madre mía, como nos sientan amarillos, señores Nos hace más delgados, ¿verdad? Esto es espectacular Venga, 65 a meta Ya tengo a esta gente destrozadita Ya no pueden tirar más Lo siento mucho Hemos conseguido llegar hasta aquí casi sin ningún escapado Esta gente que no ha cogido casi ventaja Pero esta gente ya no puede tirar más Esto ya se tiene que quedar por aquí Tú pites Si es que estás reventadito No vas a poder tirar nada, tío Venga, a ver si eres capaz de hacerte un poquito cargo de esto Hombre, está tirando este hombre Nos está haciendo un trabajillo, la verdad Nada, necesito al cara a cara Estos tres tienen que estar aquí atentos A ver, Mikel, súbete un poquito para arriba, tío Dame el favor, eh A ver si Roman va a estar aquí aguantando Y vas a estar tú aquí haciendo el doctorado, eh Gol caverduo ahí intentándolo Claro que sí, hay que luchar, chaval Ah, Mikel, hijo Sube para arriba, hombre Nada, es que estos chavales Los he reventado todo este tramo Pero bueno, tenían que hacerlo Que no se escapara a nadie Llevar un ritmo fuerte Para que a nadie ni se le ocurra Joder, contadores están menos uno, macho, qué putada Macho, siempre las sensaciones negativas Qué rabia Venga, Peter, ese trabajillo Venga, ese trabajillo, Peter Vamos, Mikel, que tienes que subir, tío Que al final hemos hecho la subida Y no has llegado arriba, macho Mira, tú tienes que trabajar aquí, Peter Tienes que intentar hacernos esta subidita, tío Como sea, ¿sabes? Voy a bajarte que te estás quemando a tope Bueno, ahí va Radio Sack Venga, aguanta aquí Que tire Radio Sack Claro, que tire Radio Sack Ah, no, que está tirando Mikel Claro, claro, Mikel Claro, Mikel Claro, asume tú la responsabilidad, tío Eso es lo que queremos, Mikel Eso es lo que queremos, tío Tienes que ser tú el que lleve esto controladito Está acabando el tour Impresionante, Mikel Nieve, eh Mikel Astarloza ya no puede más El pobre, bueno, pero ha hecho un trabajazo espectacular Y aquí estos cara a cara Acabó las historias Vamos, Peter Aguanta ahí bien, hombre Román Muy bien, tío Vamos, Mikel Vamos, ese trabajo por tu líder Seis kilometrillos a meta O sea, meta Para coronar Aquí irá ninguno peligroso Si no nos preocupa Bueno, están 13 minutos 10 minutos Pero bueno Mucha ventaja tendrían que coger para Hacernos daño Venga, aguanta aquí, Mikel Venga, que tire esta gente un poquito, tío Que a mí me da igual, la verdad Si no nos van a coger tanta ventaja Como para Como para quitarnos el marido de amarillo ¿Sabes? Que se encargue alguno de estos Yo mi equipo lo tengo destrozado He controlado más de la mitad de la etapa Ya no puedo hacer más Ya no puedo hacer más Y es que quedan otras dos etapas, eh Que es que Yo necesito que esta gente se recupere como pueda por aquí Mira, ya están todos en grupitos desperdigados A ver, tómate un minocete Tú también y subeselo a este y a este Tú también, Peter Venga, a descansar con Mikel Joder, menudo trabajos habéis hecho Muy bien, chavales Estoy muy contento con vosotros, eh Nada, esta gente está dos minutos Queda un mogollón de kilómetros Aquí hay que estar atento que no salte Chris Froome Y si no Perdón Y si no salta Este es nuestro Dos kilometrillos a meta Atentos, eh Atentos O sea, meta, joder, macho Se me mete en la cabeza que es a meta Venga, atentos aquí, chavales, eh Que no salte nadie Venga, Mikel ¿Cómo que usted ves para otro fuercillo? Vamos, otro fuercillo Estos últimos kilometrillos Este último kilómetro Bueno, es que esto me está tirando bien fuerte para arriba, eh Venga, dejadse un poquito Que vas a tener que bajar ahora por el bidón Chris Horner Campeón de la vuelta, eh Increíble Increíble Vas a tener que bajar ahora por un bidón CT 41 quedan aquí en el pelotón Mira, rayos, saca sumiendo, eh Luego, mira, les cae el equipazo que llevaba Y están todos aquí haciendo el baguete Bueno, están todos aquí Que tiene medio equipo destrozado Si eso le pasa por llevar el equipazo que ha llevado el giro Es que se flipan Yo no lo sé A ver, tenéis que ir a 78 ya Porque si no, en algún apretoncillo de estos os descolocáis Os quedáis ahí bien clavetes Miquel, el pobre al 75 me sufre Venga, venga, ahora a ver que no te descuelgues con el ladroncillo que suele haber ahora Y a por un bidón CT, eh Bueno, ahí puedes aguantar todavía Que aquí queda un tramito Y luego el descenso enterito Sí, sí, sí Aquí me vas a aguantar Aguanta este tramito Que coronemos el siguiente puertecito 7 kilómetros Y te bajas hacia por el bidón CT Me da 4 kilometrillos 4 kilometrillos para coronar Y desde el saco Aquí los 36 No, mucho más Ya no, ya hay una distancia tremenda de esta gente, eh Si es que menudo tour Menudo tour Al principio el Sky ha puesto un ritmazo en este tour Todas las etapas empezando a toda hostia Madre mía Ha sido mortífero Hemos conseguido aguantar Ya lo dije, chicos Hay que aguantar Este tour es larguísimo Es larguísimo Ya llegará nuestro momento Y está llegando Está llegando Lo que pasa es que ahora Queda mucho y no tenemos a mucha gente, eh Para hacer esfuerzo Hay que estar atento con estos individualmente A Roman le está costando al pobre Tenía que venir a por el botellín, eh Lo que veo ahí a Alberto un poquito Su ruscaete Menos mal que le queda un poquito Espero que no se haga muy largo esto, joder Vamos, Mikel Tienes que estar atentito ahora, eh Ahora descenso Que si le doy ahora Luego si aquí hay un pequeño tironcito Se me queda Así que nada Aguanta, aguanta aquí Los corredores temen esta subida Tienen un porcentaje medio escalofriante Bueno, los he escapado Un minuto treinta Bueno, ahí hay otro cortecito, eh A ver Mira, Vau, que mole más Que lo ha intentado Es Hedal Mira, Taramay Qué combativo, eh Cómo me gusta Taramay Bueno, pero están ahí cerquita Vamos, vete a poner un minuto siete Pero ya Venga, el descenso, chavales A treinta y ocho A treinta y ocho a meta Venga, ahí vamos Veintidós a meta Hemos cogido a los escapaditos Y lo está intentando Andy Sleck En el descenso, eh Ha saltado un poquito El tío no veas Cómo está combatiendo Eso sí, le está echando huevos De cojones Claro que sí, Andy Claro que sí Hay que luchar Ya hemos cogido en cero coma Pero bueno Por lo menos lo has intentado, tío Mikel está fundidísimo Fundidísimo No va a poder hacer esta subida Con los mejores Va a perder esa onceava posición Pero bueno Ha hecho un trabajo Por el equipo espectacular también Y Roman también Está cansadísimo Y eso que Roman No ha trabajado nada, macho Se nota, se nota Muchos kilómetros, eh Solo contador me aguanta Ahí, eh En buena forma Solo contador me aguanta Los demás Los otros dos Los pobres Tienen una barrita destrozadita ya Vamos Alberto Atento aquí, eh Atento aquí Que van a ir a por ti Como hienas Mira Taramay Que ganan leche, jodido, eh Está atacando todo el rato Todo el rato está atacando el tío Vamos Alberto, eh Vamos Alberto Que yo veo aquí Que yo veo aquí A todo el mundo Muy fundidete, eh No creo ni que intenten Hacerte nada A ver quién va Tivo Pinón Sabanel Nada, de momento Nada preocupante Venga, venga Tira para arriba Tira para arriba Que te me quedas Claro, tira para arriba Hazme caso Claro, claro, claro Que esto tampoco Que aquí ven que no reacciona nadie Y ya se emocionan todos Tú a controlar el panorama, tío Vosotros a vuestro ritmo, chavales Es que si no, no vais a llegar arriba Vamos Albertito, eh Vamos Albertito A demostrar quién manda en este tour Subiendo al P2, chavales Mítica subida Al P2 12 kilómetros a meta No veo a ningún Sky, eh No veo a ningún Sky Que salga detrás tuya, eh Tú sigue para arriba Sigue para arriba, eh Esta subida es tú Hacia arriba y punto Claro que sí Ahí va Purito Y detrás va Chris, eh Froome lo intenta Pero no puede con tu ritmo Nada, vosotros a vuestro ritmo Es que no hay otra, tío Tú, de hecho, tienes que subir Más despacio todavía, ¿sabes? Y tú, enganchate por aquí, venga Claro, que te hagan la subida Vamos Alberto, eh Vamos Alberto Vamos Alberto Que te aguante quien pueda Este se descuelga Porque no puede seguir este ritmo Venga, vamos para arriba, tío Joder, Vander Pero ahí tiene 80, eh De... De subida Joder, cabrón De montaña Vamos, vamos Que les dejas atrás Vamos, que les dejas atrás A ver si nos enganchamos a estos Vamos Román Tú ahí vas de cine, tío Claro Haciendo tu subidita, tío Es lo que hay Vamos, vamos Que no te sigue Chris, eh No puede, no puede Vamos, que le podemos meter Unos minutitos aquí otra vez, eh Vamos, que podemos dejar este tour Venga, hay que intentar engancharse a Vanderbroek Que nos haga un poco la subidita Andy Slecky Purito Ahí estamos con ellos Ahí estamos Grande Alberto Grande Reaccionando a todo Vamos, Alberto Qué campeón Qué campeón Qué campeón, macho La leyenda Es una leyenda de esto Vamos, venga Que nos enganchamos aquí a esta gente Joder, nos está costando, eh Les tenemos ahí a Metrillo Pero no conseguimos Vamos, Alberto A ver cómo va Froome Mira, aquí viene Froome Pero le cuesta, eh Le cuesta la vida a este hombre Venga, vamos a engancharnos Vamos a engancharnos aquí Claro que sí Da igual Si nos coge Froome Da igual No te preocupes No te preocupes Estás haciéndolo muy bien, eh Venga, Roman, tío ¿Tú crees que puedes hacerte la subidita Tú a tu ritmo? Venga, hazte a tu ritmo, tío Venga, un poquito para arriba No te quedes con estos Que se quedan muy paraletes A ver, a ver, a ver Voy a darles un bidonceta A estos que se me van a quedar Así que uno Que les queda mucho todavía Venga, venga Rápido, rápido Que tengo Me estoy jugando medio tour Vamos, rápido Rápido, chavales A ver, Alberto ¿Cómo vas? Te está cogiendo Chris, ¿no? Se está enganchando Venga, ahora Los últimos tres kilómetros Vamos, que te aguante quien pueda Vamos, Alberto, eh Vamos, Alberto Queremos otra victoria Que puede ser la tercera Igualando a Peter Sagan Vamos, Alberto Otra mítica Ya ganamos en Mont Ventoux Ya ganamos la Crono Puede ser la tercera en Alpe Duez Puede ser la tercera en Alpe Duez Purito parece que aguanta Vamos, un pequeño arroncito Que no te agarre Vamos, ese pequeño arroncito Que no te agarra Vamos, que les tienes rotos Vamos, Alberto Echa amarillo que da alas Vamos, vamos, chaval Vamos, chaval Kilómetro y medio Vamos, la última rampa Vamos, que no te aguanta nadie, eh Que no te aguanta nadie Vamos, que aquí sentenciamos medio tour Vamos, ese último sprint Vamos, que eres gigante Grande, Alberto Grande Enorme, chaval Sí, señor Sí, señor Y ahora lo vamos a celebrar Ahora lo vamos a celebrar Porque no lo merecemos La tercera de Alberto Contador Grandísimo Enorme Sí, señor Sí, señor Y ahí según esto Un minutito más o menos Pero bueno, ya sabéis Que luego esto marca Lo que le da la pena Qué grande Qué grande Nueva exhibición Del gigante de pinto Enorme Alberto Contador La tercera victoria De este tour Sí, señor Sí, señor Qué grande es Qué grande es este tipo Madre mía La mala noticia Es que Román Ha perdido ahí Tiempecito, eh Le ha pasado factura Nos quedan dos etapitas Y tenemos al equipo destrozado Pero este hombre Madre mía Qué exhibición Qué tres etapas consecutivas Ganando Alberto Contador Monventú Alpe Duez Y la crono escalada Impresionante Alberto Contador Cómo ha llegado Al final del tour Cuando no jugábamos Todo Y ahí dando Una exhibición Espectacular Espectacular Sí, señor Qué grande, joder Mírale Mírale Qué leyenda el tío Espectacular, Alberto Y Purito También impresionante, eh Llegando delante De Froome Al final Menudo tour Se está marcando Purito Muy grande Muy grande Victorión Victorión 51 segunditos Según esto A Purito Y a Froome 1-0 Van der Bro Y Andy es lejos De Andy es lejos Qué pena Esos problemas Que ha debido yo tener Y que la primera Crono No la hizo muy bien Porque si no También Cade Levan Se estaba ya al principio En las primeras etapas Y también ha tenido Que tener algún problema 2-11 2-11 Con Chris Froome Bueno Este 2-11 Nos tiene que dar la vida En estas dos etapas Que quedan Nos tiene que dar La vida entera Vamos Pero luego ya está Purito A 7 minutos Mira Wiggins Ya se ha desinfla Totalmente Al final Wiggins Ni Giro Ni Tour Porque el Giro Se lo ha levantado Anibali Pero bien Y el Tour Ya lo estáis viendo Mira eh General de la montaña Ya estamos segundos Con Contador No vamos a conseguirlo Porque Taramae está El tío Peleón Peleón Bueno Que quedan dos etapas Gordas eh Como este hombre Y Alberto Contador Impresionante Impresionante tío Mira noveno Roman Creo que siquiera Ha perdido ahí Tres posiciones Se veía venir Es que está el pobre Muy cansadete Y Miquel Nieve El 12 Pero bueno Estoy muy contento Con ellos eh Roman Tú vas a tener Que trabajar Incluso también Porque es que El resto del equipo Está muy fundidito Pero nos ha venido bien Darle estrellas eh Con los Gregarios Les hemos dejado A todos tan secos Que en la última rampa No había nadie En Alpe d'Huez Estaba todo el mundo Destrozado Y ya Contador ha sacado El Ha abierto el tarro De las esencias Y venga A disfrutar Jeje Venga chicos Aquí estaremos Un saludo A cuidarse